...discute en el Consejo de Bogotá el proyecto de inversión distrital que busca modificar el presupuesto de cara a la puesta en marcha del plan de desarrollo. Pero, ¿qué puntos se han expuesto hasta el momento? Mayra Tenorio nos entrega la información adelante. Aníbal, ¿qué tal? Muy buen día. Pues en este momento avanza la presentación del plan de inversión por parte del distrito aquí en el Consejo. Ustedes pueden ver que en este momento la Secretaría de Hacienda da respuestas sobre las dudas de los dineros que han establecido el día de hoy. Recordemos que se está haciendo en este momento para que ustedes puedan entender en palabras sencillas. Se están presentando las adiciones al presupuesto y las modificaciones de cara a poner en marcha este plan de desarrollo. Y es que tenemos noticia, hablemos de Transmilenio, porque este año no habrá giro por parte del gobierno nacional para garantizar la operación del sistema. Son 825 mil millones de pesos que debe buscar el distrito de su bolsillo de dinero propio, porque el gobierno no va a girar. También hablamos de un segundo punto y es la seguridad, porque el presupuesto lo tiene bastante alto. Se busca dejar 35 mil millones de pesos a esta cartera de seguridad. Y aquí tenemos un punto polémico, que son las camionetas para el esquema de seguridad del alcalde por 2.600 millones de pesos, además de las obras en Bogotá. Escuchemos qué dijo la Secretaría de Hacienda. En las reuniones que hemos sostenido con el gobierno nacional, digamos que para todos es conocido. Ellos, al contrario, lo que están haciendo es un ejercicio de reducción de su presupuesto. Entonces, no habría espacio presupuestal en el presupuesto de la nación para girar esos recursos al distrito. Esa es la razón por la que ellos manifiestan que no va a haber esa transferencia. Vea, pues, en este momento se sigue defendiendo la inversión para esta cartera de seguridad y también para adquirir dos camionetas para directores de las cárceles distritales. Ha generado discusión y entendemos que así sea, pero creo que es importante, digamos, ser explícito con el tema. Son más de 2 mil millones de pesos para la compra de vehículos blindados que tienen, digamos, una razón clara y que yo debo decirlo. El alcalde mismo nos preguntó, ¿eso realmente es necesario? Y el estudio de seguridad realmente lo que muestra es que una vez cumplidos los más de 8 años que tienen esos vehículos, por el tipo de vehículos que son, empiezan a cumplir su vida útil y, digamos, que el estudio de seguridad y la afectación que en el hay, ameritó que se tomara la decisión. Se propone también en este momento una cifra bastante alta para entidades como el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial. Para movilidad vamos a tener un presupuesto adicional de 174 mil 407 millones de pesos que básicamente van al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 149 mil 668 millones y a la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, 24 mil 739 millones de pesos adicionales. Esto es un recurso muy importante, consejera Alzandra, en términos de esos sectores que apoyan la reactivación económica que permiten generar empleo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV